¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí el Leonorex es un nuevo video y esta vez estamos con un nuevo video para el canal del cómic oficial de Life is Strange. Finalmente estás hoy aquí para más noticias oficiales confirmadas por la misma escritora como por la editorial de los cómics. Así que esto se pone cada vez mejor. Déjame decir, no soy fanático de Rachel, Chloe y Max, pero es interesante observar cómo las alternas líneas temporales interactúan entre sí mientras están sucediendo otras cosas en las variantes de esta misma. Así que en el video pasado habíamos hablado sobre las variantes y sobre las cosas que posiblemente podemos esperar del cómic. Pues teorizar acerca de variantes es un poco más complejo, ya pues esto puede spoilear un poco de la historia o no, aunque por el mismo lado no puede significar nada ya que son posibles versiones del trabajo. Pero como es Life is Strange, todo es variable y por lo tanto se puede analizar. Así que vamos a comenzar y que la gran pregunta es ¿Cuánta duración tendrá el volumen número 2 de Life is Strange? Sí, está ya confirmado. Ya es un volumen número 2 y tendrá la misma cantidad de partes que el primer volumen número 1 titulado Dust. Se compondrá de cuatro partes al igual que el mismo mencionado y como mencionado anteriormente no se titula Life is Strange Dust. Dust fue por así decirlo el episodio número 1 del cómic oficial. Sabemos más cosas que la discutiremos en un momento. Personajes de la entrega pasada como de Life is Strange regresarán y se confirma que hay un nuevo personaje clave en la historia del volumen número 2. llamado de una forma diferente a todos los personajes pasados así que no es un personaje que hayas visto en el primer videojuego o que hayas visto en el videojuego en el primero o en Before the Storm con referencias en búsquedas de internet o cosas similares. No, este personaje es completamente nuevo. Primero, hablemos un rato de la ambientación. Desde que se reveló que Dust continuaría en una nueva serie de cómics, se reveló la siguiente imagen que están viendo ahora mismo en pantalla. Max está sujetando su antigua cámara y de ella la polairoide que regresa a ella es una con un mensaje diciendo que le regrese a Oregon. Esto tal vez no signifique nada en totalidad, aunque también como discutido vamos a regresar de una u otra forma a Oregon de acuerdo al problema enfrentado antes del volumen final. Se ha confirmado que la localización inicial será California, donde Chloe y Rachel han estado viviendo. Max definitivamente no está en su línea original y al presenciar esta nueva línea temporal de regreso están sucediendo las cosas que estuvieron pasando anteriormente en Dust. Pero escuchen bien, pero peor. El cómic tomará lugar en el año 2017. Tres años luego de los eventos de Life is Strange Dust. Aquí puede caber la posibilidad de conectar a los personajes con los de Life is Strange 2 en California. Aunque aún sigo pensando que dejarán ambas historias completamente separadas. Uno de los directores de Life is Strange odia a los fanservice, por lo que la posibilidad es muy mínima de que haya un encuentro. Retomando el problema principal, Max estará en esta nueva línea temporal fantasma básicamente, pues por así decirlo, desconocida. La sinopsis oficial nos detalla que una situación en particular la trajo a esa línea temporal. Recordando que ella eligió la línea temporal actual por dejarse arrastrar a esa línea temporal en específico. El nuevo personaje en el título es revelado y se llama Tristan. Un chico que estará desapareciendo y regresando a la misma línea temporal en la que Max está. Esto juega con la psicología de la entrega, ya que pueden ser flickers o blackouts de Max. No necesariamente quiere decir que esta persona sea un viajero temporal al igual que ella. Aunque cabe la posibilidad que sí sea otro viajero temporal y por eso el tornado surge en el videojuego. Este puede ser un chico con el que al juntarlo con Max Goffield formaron el tornado del primer videojuego. Para poder activar lo que sería la teoría del caos y de Butterfly Effect. Aunque no necesariamente este puede ser un caso totalmente diferente. Ya que si las explicaciones dadas en el juego, en las teorías y por la misma escritora en la parte de dos. Todo va a caer ya que la lógica de la historia hasta el momento puede quebrarse. Aunque no necesariamente. Estamos hablando de una paradoja temporal y el problema de que Max aún está perdida en tiempo. Las realidades alternas en las que ha vivido Max se abren a nuevas líneas temporales y revelaciones impactantes. Debido a un chico llamado Trista. ¿Este chico solo será un viajero temporal? ¿O será el reemplazo de Rachel en esta línea temporal nueva? ¿O será algo Max? Es decir, Max está teniendo flickers nuevamente sobre nuevas y pobres líneas temporales. La vida y la desaparición del chico llamado Trista. Este chico puede ser una de estas cosas que hemos mencionado como ninguna. Ya que hay que recalcar que hay un evento faltante en la historia del primer videojuego que desconocemos en su totalidad. Puede ser este y hay que esperar para poder apreciarlo y verlo a más detalle. La sinopsis oficial nos confirma y nos aclara todo lo que hemos estado hablando hasta el momento. En la orilla de una realidad desconocida, Max ha aterrizado en un mundo demasiado bueno para ser verdad. Rachel, la chica que sufrió un terrible destino en la realidad de Max, está viva y bien. Y concluye, ambas están comenzando una nueva vida para llamarse la suya en Los Ángeles. Han pasado 3 años desde los eventos de 2 y aunque Max está luchando por entender que la trajo aquí, todo está bien. Pero luego aparece un misterioso joven con sus propios secretos por descubrir. Tris sigue desapareciendo y reapareciendo en los lugares más extraños. Podría ser un eco de una línea temporal de tiempo diferente o esto es algo nuevo. Con el futuro y el pasado inciertos, el mundo feliz de Max, en el que se ha encontrado, está a punto de abrirse algunas realidades duras y revelaciones sorprendentes. Todo gracias a un misterioso chico llamado Tristan. Así que quién es este Tristan no tenemos ni la menor idea, pero podemos teorizar que esto es parte del problema de lo que falta en la historia. Ya sabemos que hay ese punto que todo el mundo desconoce hasta yo desconozco. Así que hay que esperar en lo que el volumen número 2 salga para saber qué va a pasar con este chico llamado Tristan. Así que bueno gente, yo aquí voy a dejar mis teorías. Quiero saber sus opiniones en los comentarios y si les ha gustado este video, no olviden suscribirse para más videos como este. Más videos informativos de Life is Strange, teorías, análisis y de todo lo puedes encontrar en este canal en español. Y bueno, no olvides suscribirte, compartir el video, darle like y bueno, hasta el próximo video.